¿Qué es la película Spider-Man? Cruz Antonio Contreras Mastache, joven originario del municipio de Iguala, forma parte del equipo de animadores de la película, Spider-Man. In To The Spider-Verse, que está nominada al premio Oscar por Mejor Película de Animación. En entrevista telefónica con Notimex, el joven de 28 años de edad, dijo que desde hace 7 años dejó guerrero, su estado natal y ahora vive en Vancouver, Canadá, donde trabaja para la compañía Sony Pictures Animation. Relató que se siente orgulloso de ser de Iguala y mexicano, pero lo que más le gusta es ver que el trabajo de animación de una película donde él participa a la vea en sus paisanos y su familia. Una de las cosas que a mí me encantan es ir a ver las películas que yo hago a Iguala y las voy a ver con mi familia, y me encanta que hay gente de Iguala que está viendo un trabajo que yo hice y me siento orgulloso de poder representar a los igualtecos aquí. Cruz Antonio hizo sus estudios de primaria y secundaria en Iguala y la preparatoria en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, en la especialidad de estudio, animación y arte digital, y posteriormente continuó preparándose en Argentina en la especialidad de simulaciones dinámicas, virales, video, monjas se viralizan por Rockier al ritmo de Queen dándole vida a un superhéroe. Su participación en, Spider-Man Un Nuevo Universo, con la compañía Sony Pictures Animation, quien forma parte del equipo, fue darle efecto visual al personaje de manera física, en su ropa y cabello, me encargo de hacer los efectos visuales que giran alrededor de un personaje, esto es las simulaciones dinámicas de la ropa y el pelo. Si un personaje va corriendo, y el viento le está pegando de frente, yo tengo que hacer como reaccionaría físicamente la ropa o el pelo. Ante esta situación, si la ropa está mojada, se está quemando, si está usando una capa, si el material de la ropa es pesada o liviano, todas esas cosas me encargo de hacerlas, apuntó, el joven guerrerense comentó que se siente orgulloso, que la película del género de aventura, Spider-Man, Un Nuevo Universo, sea nominada a un Oscar, del cual consideró que, de lograrse este premio sería la, cereza del pastel. Gossip filtran detalles de la octava temporada de Game of Thrones. Cuatro mexicanos formaron parte de Spider-Man comentó que la película animada de Spider-Man ha sido nominado en 20 festivales y solo ha ganado en 7, entre ellos el Globo de Oro, Critics Choice Awards 2019, BAFTA Award, Annie Award y Visual, Effect Society Awards, entre otros. Dijo que en taquilla a la película le ha ido bien y en un fin de semana de estreno de diciembre compitió con filmes como Aquaman, Mary Poppins y otras que salieron esa misma fecha. Cruz Antonio comentó que tan solo en el efecto de personajes participan 40 personas, de ellos pocos son latinos y solo cuatro son mexicanos. Recordó que cuando le presentaron el proyecto, él acudió a una entrevista a la compañía Sony Pictures y estaban los jefes de cada proyecto, uno de ellos era, Hotel Transilvania, Pie Pequeño, y del tercero el nombre estaba oculto. Así llegó al proyecto nominado a los que le indicó que le manifestaron que lo querían para que trabajara en el último proyecto, el cual desconocía de qué se trataba y él aceptó a formar parte. Yo tuve la oportunidad de aventarme y decidir si quería trabajar en ese proyecto sin saber qué es y solo sabía que era un buen proyecto y no me podían decir nada hasta que se empezara a trabajar y acepte y me fui con los ojos vendados y cuando me presentan el proyecto me encantó, afirmó Cruz quien antes trabajó para películas animadas como La Liga de la Justicia, refirió que siempre ha dicho que su vida está llena de trabajo duro, pero al mismo tiempo de golpes de suerte. Recordó que cuando fue el momento de saber de qué se trataba el proyecto y al ver que era Spider-Man, se sorprendió y su expresión fue otra película más de Spider-Man, de verdad, pero más enamorado. Enfatizó, quedó del proyecto, cuando por primera vez vio las tomas y el estilo que tendría la película, yo dije, esta película va a cambiar la manera en cómo se ve la animación ahora y en efecto así fue, expresó. Cine. Chava Cartas muestra la batalla en una oficina con Mireyes y Godínez Gossip Hari Sama relata su adolescencia en esto. No es Berlín.